Ahora están tratando de mancharnos con este lamentable episodio de un venezolano con una maleta y unos dólares. Bueno, ya están diciendo que yo fui... hoy salió por ahí un artículo. No, Chávez. Chávez, dólares de Chávez. ¿Eh? Tratando de manchar al gobierno argentino, al gobierno venezolano y más aún, tratando de ponernos a pelear. Ese es un tema que no corresponde a los gobiernos. Una averiguación policial de aduana, etcétera. Y nosotros no tenemos, como dijo Kirchner, nada que tapar. Yo tampoco tengo nada que ocultar. Absolutamente nada. Vamos a Miami, ahí se declaró culpable uno de los detenidos por el caso de los 800.000 dólares procedentes de Venezuela que intentaron introducir a Argentina. El abogado venezolano Moisés Mayonica, quien permanece detenido en Miami, se declaró culpable de haber actuado sin registro en Estados Unidos bajo órdenes del gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez. Mayonica también se declaró culpable de conspirar para ocultar el origen y destino del dinero encontrado en la valija y del papel del gobierno venezolano en la remisión de esos fondos.